Yo era un adolescente en Córdoba, Argentina y estábamos interesados en el universo porque vivíamos en el fin del mundo entonces teníamos interés en todo y apareció una revista francesa que se llamaba Planet que mezclaba todo UFOs, esoterismo y todo y vino un señor a la ciudad de Córdoba a dar una conferencia sobre esa revista ese señor se llamaba Bernard Lelon y él estaba trabajando con los hermanos Shah con Idri Shah, con Omar Ali Shah y dio la conferencia para decir que la revista Planeta era un desastre, una cosa pésima, sin ningún interés etcétera, etcétera después hablamos un minuto y me dijo no, no, yo sé lo que buscas y ahí se hizo la conexión y al año siguiente viajé en el 60 eso debe haber sido el 65 1965 yo tengo 70 ahora en ese momento tendría 20 años 19 fuimos a París y había un grupo de gente alrededor de Omar Ali Shah en ese momento el trabajo de ambos se hacía conjunto y así empezó esta historia 52 años atrás fue una desobediencia porque Aga, Omar Ali Shah me dijo bueno sí, está bien pero no vayas afganista yo le dije no, no yo voy como turista no, es un viaje esotérico pero como uno es a los 20 años muy imprudente fui por tierra manejando Irán, Turquía fue muy interesante y después entendí por qué él me había dicho que no fuera porque me dijo anda a Estambul anda a la tumba ahí anda acá lugares muy específicos pero no afganistas así que bueno fue un primer aprendizaje muy duro porque tuve que entender que me lo decía por razones prácticas que yo ignoraba sí fue 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 un famoso party que duró tres días con el tema de las mil y una noches en el que que fue en Coombs Springs en Inglaterra entonces vinimos toda la gente que estaba en el pequeño grupo de París vinimos disfrazados imagínate un viaje de gente disfrazada de árabes hoy cruzando la frontera porque ya vinimos y llegamos al party full costume este y ahí estaba ya estaba Aga estaba Amina Big Mina como la llamamos nosotros este no sé quién bueno estaba Ana ya estaba toda la familia y los hijos creo que Tahir debía haber apenas nacido los hijos de Aga no habían nacido solamente Amina había nacido Amina Little Mina bueno sin hacer mitología de las cosas tratando de recordar yo estaba sumergido en un universo muy especial en ese momento la enseñanza tenía un toque mágico para decirlo de alguna manera es decir según yo entiendo los ya estaban trabajando con gente que venía de los grupos originalmente de Gurdjieff gente que tenía un gran sentido de lo dramático y de lo mágico el pensamiento mágico entonces todavía había muchas trazas de esto en la enseñanza y todo tenía este esta magia alrededor después fue un largo camino para reducir los aspectos mágicos y eso ha llegado a un punto en el cual prácticamente no existen ahora en la forma en que se está transmitiendo en algunos lugares la enseñanza pero fue muy interesante en ese momento era un cuento de Nasruddin todo todo lo que pasaba continuamente había orquestas te atraía bueno si yo te invito por un fin de semana a una nave espacial sin duda te sentirías interesado era era otro universo muy coherente en el cual yo tenía continuamente la sensación de que ya sabía de lo que se trataba nunca tuve la sensación de que era algo ajeno o extraño o extranjero siempre fue ah ya lógico pero en el borde del abismo lógico pero wow pero encontraste algo no cotidiano lógico pero tienes que pensar que los argentinos somos hijos de muchas inmigraciones y somos de todo yo tengo italianos suizos rusos adentro mío una vez Aga Omar Aleixá me dijo tu nombre Sanetti viene de Cenetes que son jinetes del norte de África nuestra cultura cuál es es la cultura de toda Europa más parte del Medio Oriente trasladada a Sudamérica esa era nuestra cultura nada nos era ajeno realmente nada nos era por lo menos a mí y mi madre también se se interesó y entró en los grupos en ese momento y después mi hermano todos ellos se fueron haciendo su camino de acercarse a este material y todo fue natural no fácil pero natural yo creo que tiene más que ver con una transposición de todo un contexto cultural hacia occidente en general y del cual el último baluarte es Sudamérica si uno va avanzando y está Europa Estados Unidos México Sudamérica entonces en este caso fue Europa Sudamérica México Estados Unidos así fue el movimiento y fue muy curioso porque como tiene la lógica de una planta que se planta y tiene que crecer en un lugar tiene un tiempo de crecimiento y ese tiempo es usualmente una generación entonces si tú piensas que yo tenía 20 años en los 60 en los 80 cuando yo me fui a vivir a Estados Unidos había pasado una generación 20 años y ahí empezaron también los grupos en Estados Unidos cuando digo los grupos estoy hablando de algo muy vasto que no tiene sentido pero digamos gente relacionada a esta específica parte de la tradición comenzó a formar grupos como se habían hecho 20 años antes en Sudamérica y tuvimos que ver con eso nosotros esto es como yo lo veo es personal Aga Omar Aleyha Idrisha y su padre fueron a Argentina en el 46 a hacer una cantidad de cosas que no vamos a entrar acá si lo miras desde el punto de vista metafórico de poner una semilla 46 yo nací personalmente pasan 20 años y aparecen los grupos en Argentina pasan otros 20 años gente de esos grupos que ahora tiene 40 años va al hemisferio norte y aparece en grupo a mí me parece lógico pero por supuesto que todo el mundo me va a decir que es una imaginación yo cuando tenía 40 años tenía ya una carrera hacía 20 años que trabajaba y me encontré con Aga y le pregunté y no entendí nada de lo que me decía lo único que entendía es que me decía Los Ángeles es Los Ángeles y yo lo repitió 20 veces y finalmente yo dije Los Ángeles pero es exactamente como ocurrió no me dijo vaya a Los Ángeles y fui e hice una carrera de 20 y pico de años en Los Ángeles y también acompañé de alguna manera la aparición de los grupos en Estados Unidos que en un principio eran sobre todo latinoamericanos ahora son americanos thankful Nosotros no sabíamos lo que era el sufismo sabíamos que estas personas habían traído un conocimiento y que era un vasto cuerpo de conocimiento como eso se conectaba con el sufismo con el sufismo clásico todavía no había llegado yo recuerdo que el primer día en el hotel con el señor Bernard Lelon la primera cosa que dijo antes de que yo supiera nada de nada me explicó un ejercicio que era visualizar colores ju 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 amarillo rojo verde en un hotel y después me dijo y hay que pensar cinco minutos en el corazón del maestro yo no tenía ni idea de ningún maestro pero en la revista Planeta había leído un artículo sobre Rumi entonces me dijo ah y que pensaste cuando te dije el corazón del maestro yo dije Rumi ok pero todo era tentativo nada era nosotros éramos muy chicos hay que pensar que teníamos 19 años gente muy joven sin ninguna apreciación del sufismo clásico de hecho después empezamos a leer los libros de ya así se formó esto primero hubo una serie de pequeños cuadernillos que nosotros imprimíamos que después fueron incorporados a un libro pero que eran como cartas y mensajes de los guardianes de este conocimiento así se llamaba en esas cartas me gustaban de inmediato porque primero yo entendía de alguna manera el humor curiosamente entendía que había una forma de observar el mundo que no era ceremoniosa que no era formal y al mismo tiempo que ocultaba una enorme verdad que a mí me resonaba como una verdad pero todo estaba hecho no era académico y esto era a mí me resultaba fácil yo venía de una familia de intelectuales no académicos yo venía de lo opuesto de este universo venía de una familia de gente de izquierda de los años 30 de Sudamérica y yo se los expliqué se lo expliqué a Aga y él entendió que esta gente tenía un espíritu humanista y por eso en esa época habían tenido que optar por eso pero digamos no había nada más alejado de este contexto pero yo no tuve ningún problema nunca inclusive cuando años después se produjo la decisión de ambos maestros de hacer su trabajo separadamente fue un dramático para mucha gente pero para mí no fue para nada dramático yo acepté lo que ocurría y eso fue todo nunca me lo tomé tan en serio tampoco yo lo conocí muy poco porque mi relación fue con Omar Alicia pero eran hermanos y cuando ya estaba de mal humor Aga decía well you have to ask me because I know him it's my brother pregúntame antes de ir a verlo ya tenía una enorme generosidad y al mismo tiempo era afilado como un machete y nosotros circulábamos entre el abrazo y el corte de cabeza para decirlo de alguna manera que es el trabajo desde mi punto de vista que hace un maestro es un trabajo muy parecido a un cirujano que observa observa corta no es emocional la relación pero después de 50 años se crea también una relación emocional porque has convivido tu vida la anécdota la anécdota graciosa es que un productor un minuto antes de eso fumando afuera me dijo te das cuenta que mil quinientos millones de personas miran esto y si llegas a ganar y hablas por lo menos quinientos millones van a estar escuchando y bla 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 y yo dije ok entré pum entonces se ve que yo pensé que tengo yo en común con quinientos millones de personas en el start entonces sueltas esta frase yo no tenía un preparado pero pero me vino a la cabeza que tenemos todos en común el corazón tenemos en común y que significa esa frase para ti o significó algo en ese momento igual ahora tiene otros matices o es una frase que bueno es una frase que se usa mucho en muchos lugares para mí significa retrotraerme al centro y a la razón por la cual uno está haciendo el trabajo que hace redireccionando centrando alegrándose de nuevo porque la vida tiende a entristecernos y este trabajo tiende a volver a alegrarnos para decirlo de alguna manera let joy flow creo que es un todo el impacto de lo que llamamos la tradición o el sufismo en una persona o en una vida comprende todos los aspectos de la persona yo no creo honestamente haber sido un buen discípulo porque soy artístico y he tratado de meditar durante 50 años no lo logro me distraigo no estoy tratando de hacer un chiste sobre eso sino que es la realidad pero me pregunto ¿por qué he sobrevivido? solamente a causa del sufismo de la tradición ¿por qué? este trabajo se ramifica y entra en todas las áreas pero hace muy poquito el hijo de Omar Alisha Arif me dijo una cosa muy interesante me dijo el problema con la gente hablando de lo que estamos hablando de envejecer de observar el envejecimiento es que la gente se vuelve unavailable no sé cómo se dice en español no disponible y entonces yo pensé bueno a lo mejor a mí me tocó mantenerme disponible y eso es todo to be available porque cómo funciona no lo sabemos es un contexto es una forma de vida es una filosofía de vida pero es más que una filosofía entonces no sabemos agradecemos y nos reímos porque hay tanto humor hay tantas historias increíbles nosotros viajábamos en caravanas en los años 60 en pésimos autos que se rompían todo el tiempo con los franceses con los ingleses los franceses protestaban este viajábamos también con Aga es un mundo a mí no alcanzaría todos los libros de esta biblioteca para contar todo lo que pasó pero hubo una preocupación para que gente de todos cuando le preguntaban a los ya por qué trabajan con esta gente decían es lo único que hay en un momento dado este Aga me dijo no tiene mucho sentido poner símbolos específicos lo que es importante es que tú estás dentro de este contexto y lo que hagas tienes energía los símbolos son secundarios pero los he usado en muchas películas aún en películas tan absurdas como Last Action Hero como una manera de sembrar cosas no tienen otro sentido que eso y están en lugares es absurdo pero alguien me dijo sí, sí but it works somehow it works ¿has visto eso? ¿la gente responde a esto? sí la gente responde la gente que está en una búsqueda casi siempre responde hay un elemento en todo esto que también tiene que ver con el destino ¿no es cierto? de cada persona cómo es afectado por las mismas cosas junto conmigo entraron a estos grupos en los 60 otras gentes algunos de los cuales murieron muy jóvenes en accidentes absurdos es decir como yo creo que al principio uno no ve el diseño ¿no es cierto? estás muy cerca estás ahí y te vas alejando del diseño mientras vas envejeciendo y al final decís ah bueno yo fui allá porque después vine por acá y después se vuelve como obvio el diseño ahora ¿por qué el diseño tiene esa forma? no es algo que yo pueda explicar sé que no es por las razones que uno se imagina no tiene que ver con la personalidad no tiene que ver con la simpatía no tiene que ver con que seas tengas buen humor mal humor no tiene que ver con la persona en sí yo creo que las personas somos vehículos entonces no es tan importante cómo somos sino cuán disponibles estemos ¿por qué estamos disponibles? es otro misterio no lo sé ¿cuál es la evolución? sí pero esta es una evolución que también tuvo que ver con la forma en que se iba exponiendo este conocimiento y que en el principio tenía elementos más elementos mágicos que se fue limpiando de elementos mágicos y cuando ya fue reformulado digamos en Estados Unidos estaba bastante cambiado y los americanos lo entendieron sin embargo yo la relación con la gente de los grupos en Estados Unidos es exactamente igual que la que tengo con la gente de todo el mundo no tengo no siento diferencia una vez que la gente entiende de lo que se trata así fue en Assisi en el año 69 fuimos en caravana de autos desde Inglaterra y Doris vino desde Londres y estábamos en un camping y había unos amigos argentinos que tenían un bebé de dos semanas y todo el mundo estaba para ir a las iglesias a los pueblos a visitar buscando octogonos en los diseños del siglo XV y ella dijo yo me quedo a cuidar el bebé un bebé de dos semanas entonces y yo que no había leído Doris pero sabía que era una escritora pero me encantaba ella dije bueno yo me quedo a acompañar entonces nos quedamos bajo un árbol con el bebé varios días charlando y a mí me encantaba ella y pasó una cosa muy curiosa bueno pasaron los años yo decidí viviendo en Estados Unidos escribir una adaptación de Shikasta para el cine pero no le pregunté a Doris sino que me puse a escribirla durante seis meses trabajé dificilísima porque por supuesto Shikasta no creo que deba hacer un film pero en ese momento yo pensaba y en un momento dado dije le tengo que preguntar a Doris y la llamé me dijo oh hello my gaucho how are you and le digo bueno quiero hacer una oh Eugenio I don't think Shikasta should be a movie pero yo ya yes 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 but I don't think it should be a movie así que así que lo cortó ahí y tenía razón pero bueno yo era parte de una búsqueda que después generó en otras cosas todo 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 se une con otras cosas y después pasó algo muy curioso cuando cumplió 40 años el niño que nosotros cuidábamos yo le dije bueno no mucha gente tuvo como amas de leche a un ganador del premio Nobel y un ganador del Oscar me dijo when you're right you're right me dijo este amigo que ahora tiene 40 años ya es cierto le mandé sí cuando estaba preso y me los agradeció mucho ¿qué libro es? creo que fue Caravana of Dreams Caravana de Sueños y Reflexiones le mandé dos libros ¿y te contó algo? me lo agradeció mucho nunca me dijo más pero me dijo que le había sido muy útil sí pero para ti es importante que la gente que otra gente conozca la obra de ella o sea a mí me parece muy importante al mismo tiempo no sé cómo funciona sé que nosotros hicimos cosas durante años nosotros íbamos a las librerías donde se vendían los libros de ya habiendo grupos en Estados Unidos y subrepticiamente poníamos en los libros if you're interested in this co P.O. Box Los Angeles completamente ilegal pero así se formaron muchos de los grupos en Estados Unidos poniéndole stickers a los libros que estaban ya en venta en ese momento de Octagon venta por Octagon sí yo creo que es importante por supuesto que es importante no hay nada más importante me parece que la difusión de este trabajo todos queremos ser útiles en eso ahí entra exactamente lo que hablábamos antes en el sentido de que muchas de las cosas que son específicas simbólicas no están en la pintura pero supongo que todo tiene que ver yo no puedo encontrar dónde es más deliberadamente no tratan de ilustrar cosas en un momento dado tuve que ilustrar la Rubayat de Omar Khayyam por un pedido de Omar Ali Shah y lo hice a duras penas porque a mi modo de ver la poesía no debe ser ilustrada es imposible entonces hice las imágenes más agradables que pude pero yo no creo que se pueda ilustrar esto pero hay libros los cuentos sí pueden ser ilustrados es ok pero la pintura es otra cosa no se conecta con la ilustración no es una expresión del inconsciente la pintura está más ligada al ser que a la personalidad entonces la búsqueda es por otro lado tiene más que ver con la aparición de imágenes que vos mencionabas en algunos films que tienen que ver con imágenes interiores como el agua cierta forma de la luz y la sombra ciertas cosas que vienen de la estructura misma de cada persona eso sí uno lo va sacando pero todo ha sido afectado por esta enseñanza entonces todo es lo mismo uno no hace no se puede hacer proselitismo para esto porque esto le ocurre a la gente cuando le llega cuando está preparada o cuando lo necesita o miles de otras razones no se puede convencer a nadie de la importancia de este trabajo hasta que la persona no lo siente ella misma él o ella misma hay anécdotas de ya que a lo mejor son útiles porque son graciosas pero tienen a ver si nombro a las personas o no las nombro teníamos un amigo hace muchos años muy viejito más de 80 ahora me doy cuenta que no era tan viejito pero era un señor grande tenía 85 años alemán que ambos hermanos ya le tenía mucho aprecio y respeto cantábamos Lily Marlene para él en alemán bueno en fin alguien que vivía en la selva negra en un momento dado vino a Inglaterra yo estaba en Inglaterra hace muchos años y me dijo yo quisiera ir a despedirme de Shaw en Langton me acompañase en el tren bla 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 bueno no teníamos permiso para ir a verlo y lo acompañé y Shaw abrió la puerta y fue tremendo porque nos dijo de todo a este señor sobre todo le dijo de todo ¿cómo te atreves a meterte en mi bla 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 mi vida mi privacidad bueno boom nos cerró la puerta volvimos arrastrándonos al tren y este señor volvió a Alemania y Haga me dijo bueno lo que hizo mi hermano es alargarle la vida porque ahora tiene un problema no se puede morir él fue decidido a despedirse volver a Alemania y morirse ahora no se puede morir porque tiene un problema está peleado con Shaw so explicación de por qué Shaw había hecho pero es interesante ¿y así fue? así fue sí vivió como 20 años más y volvió a Inglaterra varias veces sí 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 yo creo que soy un personaje gracioso en el sentido de que no se me puede tomar seriamente pero mi pero pero una parte de mí fue impactada de alguna manera durante todos estos años y ha producido toda una serie de cambios me viene a la cabeza continuamente la necesidad de decir que de que uno nunca siempre es un principiante como lo has dicho tú siempre es un estudiante no porque exista la remota idea de poder enseñar algo a los demás porque no la tengo porque yo sé lo que es un maestro entonces no no se puede no existe el riesgo que está en todas las áreas de la vida de sentir bueno ahora han pasado 70 años y yo le voy a explicar no lo que sí tengo es certeza de lo que de lo que tengo certeza parece un con un rum no es cierto pero de lo que yo tengo certeza no tengo ninguna duda y es que hay una sustancia para el que la busque esencial en todo este material en los libros en el trabajo en el contacto y en las millones de maneras de que el sufismo o la tradición como nosotros llamamos impacta una cultura es una cultura en sí mismo es una cultura completa y ahora desde hace unos 40 o 50 años ha sido plantada en occidente y es una planta que crece continuamente tiene su propia raíz el sistema de irrigación todo y no creo que pueda ser parado no es algo no es un fenómeno político o está fuera de esas cosas es orgánico y se va despojando de los orígenes más específicamente religiosos entonces está casi fuera de contexto religioso totalmente entonces la hace asequible a cualquiera desde cualquier origen que se acerque lo mismo cuando llegue va a tener que despojarse de todo lo que tenga de antes ¿no es cierto? pero lo hace más fácil el no ser específicamente yo creo que como dijo Haga en un momento dado yo voy a continuar usando ciertas cosas siendo él un musulmán porque yo sé que funcionan bien y porque no tengo tiempo de cambiarla pero ahora ha habido tiempo y esas cosas se les ha sacado mucho de lo originario sin que por eso uno deje de admirar y usar a los grandes maestros de la tradición del sufismo ¿no es cierto? que muchos de ellos han nacido y crecido y se han desarrollado dentro del contexto del islam pero nosotros no tenemos nada que ver con el islam ni con el cristianismo ni con el judaísmo ni con ninguna religión pero tenemos que ver con todas ellas y está la famosa frase de Rumi que cuando le preguntaron cómo había de dónde venía este conocimiento dijo este conocimiento fue puesto la semilla de este conocimiento fue puesto en la tierra en la época de Adán germinó en la época de Moisés fue una Noé fue una planta en la época de Moisés dio frutos en la época de Jesús y produjo vino en la época de Mahoma hay un cuento emblemático que es el hombre de la vida inexplicable porque hay un elemento en el caso del cuento es alguien que tiene contacto con Hidro el verde que es dentro de la tradición islámica el guía de los buscadores de la verdad pero la tradición dice que cuando que uno no puede nombrarlo a Hidro nadie que tenga contacto con Hidro todo el cuento es como Hidro guía a una persona por muchísimas cosas pero cuando llega el momento de contar su historia él puede contar todo menos eso entonces no tiene ningún sentido me tiré al río me salvaron y es un poco lo que ocurre llega un punto en el cual salvo ese elemento que es inmencionable es difícil que tenga sentido para los demás una vida fui a Afganistán volví no me fue todo el diseño sin la intervención de lo que no puede ser nombrado no tiene mucho sentido para los demás solamente para la persona para uno no 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 ¡Gracias!